Grande Señor, grande Aleluya, gloria a Dios Ríos, ríos, agua, billa en mi ser Vamos cantando Señor Sí Señor, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Grande, grande Señor Ríos, ríos de agua, billa en mi ser Aleluya, gloria a mi Señor Bendito seas Da gloria a Dios, da gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Grande Señor, grande Ríos, ríos, ríos de agua, billa en mi ser Grande, grande Señor Aleluya, gloria a Dios Ríos, ríos, ríos de agua, billa en mi ser Ríos, ríos, ríos de agua, billa en mi ser Ríos, 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 ríos de agua, billa en mi ser 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 Ríos de agua, billa en mi ser Gracias.